En México, específicamente en Orizaba, Veracruz, está uno de los dos palacios con estructura de hierro del mundo. Data de finales del siglo XIX y todas sus piezas fueron fundidas en Bélgica. El arquitecto de este palacio fue nada menos que Gustave Eiffel, quien en ese entonces acababa de estrenar su famosa torre en París. Actualmente, este palacio alberga las oficinas de turismo del Estado y algunos museos. ¡Hola! Soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.